Se que está por llegar la despedida Encontré desamor en tu vida Si me vas a detallar, no me lo digas No me gusta que me veas llorar Si amanece y yo tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y despertó Y al final terminó en pesadilla Nuestro sueño por tu desamor Sé que está por llegar la despedida Encontré desamor en tu mirar Si me vas a detallar, no me lo digas No me gusta que me veas llorar Si amanece y yo tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y despertó Y al final terminó en pesadilla Nuestro sueño por tu desamor Nuestro sueño por tu desamor Nuestro sueño por tu desamor Y al final terminó en pesadilla Nuestro sueño por tu desamor Y al final terminó en pesadilla Si amanece y yo tengo tus caricias Pensaré que...